los saludamos nuevamente los invitamos a enviarnos sus preguntas a través del chat de la transmisión encontrarán un ícono de color rojo en la esquina inferior derecha ahí nos pueden enviar todas sus preguntas para nuestros conferencistas y panelistas a continuación le damos la más cordial bienvenida al señor gustavo cazaforte fundador y ceo de wider g argentina quien nos hablará sobre el futuro de los servicios públicos en la era digital hola cómo están mi nombre es gustavo cazaforte bueno en primer lugar gracias a gas nova por la posibilidad que nos da de participar en tan prestigioso evento y también gracias a todos los que se han conectado para asistir a la conferencia el tema que nos reúne hoy es el futuro de los servicios públicos una industria que está presente en todo lo que hacemos durante toda nuestra vida tal es así que todos los días más de 7 mil millones de personas son atendidas por al menos una empresa de servicios públicos de electricidad agua y gas y hablamos de servicios esenciales servicios cuando no se tienen no permiten el desarrollo cabal de las otras personas y las comunidades es así que somos parte de una industria fundamental para el pasado el presente y el futuro de la humanidad aún siendo una industria fundamental y que ha logrado un amplísimo alcance no ha tenido el mismo grado de dinamismo y reducción de diversificación comparado con otras industrias de alcance similar pero bueno esto esto está cambiando la industria se encuentra en el medio de una revolución transicionando hacia nuevos horizontes adaptándose a un nuevo contexto y cuáles son estas fuerzas y que están incidiendo en el ecosistema energético veamos tenemos un lento crecimiento de la demanda energía obviamente afectado por por la pandemia el año pasado en 2020 tuvimos un decrecimiento del 1% en la demanda de energía se está recuperando en 2022 y va a recuperar plenamente en 2021 va a recuperar plenamente para 2022 pero aún ese crecimiento va a ser cubierto por más de la mitad por energías renovables es decir vamos a ver decrecimiento en lo que es demanda de energía de combustibles fósiles de commodities los renovables se vienen desplegando a paso acelerado ya alcanzaron en algunos casos hasta mejoraron los precios de la generación tradicional y están recibiendo diferentes beneficios fiscales y financieros para un aumentar ese paso de implementación tenemos que además mayor compromiso con el cambio climático las entidades gubernamentales están seteando objetivos cada vez más ambiciosos en relación a la sustentabilidad bueno estamos en el medio de la cop 26 el documento borrador el documento final ya habla de endurecimiento de los de las metas y de cumplimiento de las metas para 2030 de las contribuciones de los países esto va a implicar que los países van a tener que exigir cambiar sus normativas exigir aumentar o generar nuevas regulaciones para reducir su huella de carbono y su contribución de carbono tenemos también nuevas tecnologías tecnologías que están habilitando el valor que están proporcionando la posibilidad de de por ejemplo proveer nuevos nuevos productos y servicios tenemos todo lo que es lo que es lo que es iot internet de las cosas que nos nos permite avanzar hacia hacia el smart grid tenemos también todo lo que es inteligencia artificial que nos permite por ejemplo conocer mejor a nuestros usuarios brindar una mejor una mejor calidad de atención también tenemos todo lo que es big data analytics que nos permite definir patrones entender cuál es la mejor propuesta de valor para un segmento para un cliente en particular también tenemos la industria financiera cada vez más interesada cada vez con más foco en financiar proyectos sustentables proyectos verdes y ni hablar si a partir de las nuevas regulaciones se llega a definir un nuevo impuesto al carbono que va a acelerar aún más el financiamiento de iniciativas sustentables y por último tenemos una competencia cada vez mayor donde antes solamente estaban utilities tradicionales hoy tenemos startups comercializadoras que no tienen activos de capital intensivo que solamente tienen activos a activos tecnológicos empresas manufactureras como puede ser como puede ser telas esta es la empresa de tecnología como pueden ser google amazon todas los propios prosumidores todos están intentando capturar valor en la en el mismo lugar en la misma parte de la cadena entonces las utilities se ven cada vez en contextos donde no están solos donde van a tener que competir y con contra competidores muy muy dinámicos y preparados y para esta para esta nueva para esta nueva etapa estamos en el medio de una transición energética estamos dejando un modelo el modelo viejo el modelo tradicional y estamos siendo estamos siendo algo totalmente nuevo totalmente disruptivo y dentro de este modelo nuevo está desde este entorno disruptivo estamos también migrando no estamos migrando de lo que consideramos nuestro hacer más valioso la industria siempre se consideró que su activo más valioso era su red era sus activos de capital intensivo y eso hoy ya no están así hoy ponemos el foco en el cliente ponemos el foco en las personas en las organizaciones que son las que reciben nuestros nuestros productos y servicios y estamos delante un nuevo consumidor si dentro de toda esta nueva de esta revolución energética de esta disrupción tenemos un nuevo consumidor que tiene la tecnología cada vez más accesible el 80% para 2023 el 80% de los adultos en latinoamérica van a tener un smartphone si un consumidor que cada vez es más consciente según estudia Accenture más del 60% de los de los consumidores aumentaron su conciencia con respecto al cambio climático a partir de a partir de la pandemia y más de la mitad está dispuesto a realizar acciones de eficiencia energética para ayudar a reducir el impacto del cambio climático también cada vez accede a nuevos productos y servicios no las nuevas tendencias estamos viendo un crecimiento muy significativo de lo que son plantas de generación distribuida autos eléctricos artefactos para casa inteligente el usuario cada día ve más cerca si el acceso a esas nuevas tecnologías a esos nuevos a esos nuevos servicios también las nuevas generaciones relativos digitales cada día son parte más importante la base de clientes de una utility son son consumidores que exigen una relación digital que exigen experiencias específicas para ellos para sus necesidades y que buscan un precio justo estamos ante un nuevo consumidor más digital más informado que exige más de la utility y que es más sustentable bueno con todo este panorama si una industria revolucionada una industria en el medio de una montaña rusa de un cambio estructural si en el punta a punta de la cadena bueno tiene un tiene un gran desafío por delante cómo se adapta cómo se prepara para ese futuro no tenemos una disrupción seguro pero esto es una oportunidad una oportunidad de prepararnos una oportunidad de adaptarnos una oportunidad de evolucionar de reinventarnos para ser un jugador relevante en esta en este nuevo contexto entonces vamos a hablar un poquito de cómo cómo podemos trazar una hoja de ruta cómo podemos acompañar a la evolución de las utilities tradicionales y en este en este nuevo contexto y queremos traer acá un concepto que les denominamos las tres del que no son tres conceptos clave no hablamos de diversificación si tenemos como dijimos una mayor oferta de productos y servicios el como hablamos de las nuevas tendencias los consumidores pueden acceder a dispositivos smart de eficiencia energética pueden instalar paneles solares una una planta solar en sus casas pueden acceder a un marketplace para para contratar servicios para que productos hablamos de los autos eléctricos hay una diversificación en la oferta tenemos un mercado más fragmentado y la util tiene que adaptarse a ese nuevo mercado tiene que también diversificarse salir de su commodity si o no salir sino complementar a su commodity con nuevos productos y servicios que se alineen con este nuevo mercado con este nuevo consumidor otro concepto fundamental es la distribución si hablamos de que se diversifica pero también se distribuye las redes dejaron de ser lo que eran hablamos de una red distribuida hablamos de la participación muy activa de los consumidores en esa red la posibilidad de ser prosumidores la posibilidad de de cargar su auto eléctrico de hacer storage de energía si la posibilidad de armar una micro grid si en un barrio en una universidad en un club eso genera nuevos modelos si es un modelo que llegó para quedarse cada vez va a tener mayor implicancia y la utility tiene que encontrar su rol en esta nueva red distribuida y por último todo lo otro que hablamos fundamental el mindset de digitalización y cómo logramos si aprovechar si las posibilidades que nos da la tecnología para potenciar estos nuevos modelos de negocio para potenciar esta nueva relación con el consumidor los consumidores como como vimos anteriormente cada vez son más digitales exigen experiencias digitales experiencias integrales tienen información en tiempo real quieren saber qué haces con sus datos a través de iot y a través de dispositivos de internet las cosas sensamos tenemos que hacer más información tenemos que hacer más información del cliente sus patrones información de sus hábitos bueno qué hacemos con esos datos el cliente quiere saber el cliente le interesa la privacidad la privacidad de sus datos todo esto requiere lo que le denominamos la digitalización del todo cada parte de mi cadena tiene seguramente de mi cadena actual y de mi nueva cadena de valor tiene seguramente posibilidades de posibilidades de digitalización es importante detectarlas es imposible importante armar un plan e implementar de nuevo una transforma un programa de transformación digital de nuevo que acompañe a esa diversificación y a esa distribución si de la cadena de valor pero bueno esto claramente es algo ambicioso son desafíos complejos que no se cambian de un día para el otro que no se adaptan de un día para el otro más hablando de una industria como dijimos que durante muchísimo tiempo casi desde su nacimiento hasta hace muy pocos años fue muy tradicional no tuvo grandes cambios si siempre fue muy confiable fue resiliente pero no ha tenido grandes momentos disruptivos entonces cómo viajamos desde la utility tradicional hacia lo que denominamos un proveedor de servicios energéticos digital bueno tenemos una ventaja que tenemos un negocio tradicional eso es una muy buena noticia ese negocio existe es rentable nos da nos permite apalancar otras cosas podemos optimizarlo siempre hay posibilidad de optimizar más a través de la digitalización tengo un negocio alto volumen bajo margen pero aún puedo mejorar ese margen reduciendo costos por ejemplo entonces puedo optimizar mi negocio actual si puedo y en paralelo es fundamental empezar a construir lo nuevo focalizar en oportunidades quizás no tanto volumen pero de mayor margen es un negocio que se complementa perfecto con lo que es nuestro negocio de commodity yendo de nuevo en un viaje gradual hacia transformarnos en algo completamente nuevo ¿qué implica esto? bueno muchísimo más allá de de todo lo que hablamos de definir cuáles van a ser nuestros nuevos modelos de negocio definir cómo me voy cómo me voy a a reinventar en la industria quizás tomando un nuevo rol tenemos que reformular todo seguramente nuestro propósito nuestra propuesta de valor tenemos que segmentar a nuestros clientes o quizás incorporar nuevos segmentos de clientes tenemos que potenciar reformular y potenciar nuestra marca ni hablar de la cultura esto es hacia afuera pero también hacia adentro nuestra fuerza de trabajo va a ser parte fundamental en este viaje bueno, nuestra cultura tiene que ser una cultura innovadora tiene que ser una cultura digital tiene que ser una cultura preparada para estos cambios cada vez mayores estos años tumultuosos de de cambios dramáticos bueno, tenemos que tener una fuerza de trabajo preparada para lo nuevo tenemos que preparar a la organización para este viaje y fundamental es todo esto se corta si no tenemos una nueva forma de relacionarnos con nuestros con nuestros clientes a los cuales les podamos contar les podamos proponer una propuesta de valor diferente a los cuales podamos darle una experiencia de nuevo una experiencia superadora digital que permite ir construyendo sobre por ejemplo nuestro commodity construir nuevos productos y servicios aumentar el valor de nuestro cliente en el tiempo que quizás para ahí siempre fue más más flat más estándar bueno, tenemos la posibilidad de incrementar el valor individual de cada cliente en el tiempo y bueno claramente este viaje que hablamos antes no es lo mismo hacerlo en Australia que tiene una regulación super preparada para para estos nuevos modelos de negocio en la industria que quizás en Latinoamérica que estamos todavía según según qué país en algunos o muchos pasos atrás en cuanto a cómo el contexto de negocio como la regulación como las normativas nos ayudan a prepararnos y a poder prosperar de nuevo en este nuevo entorno entonces nosotros identificamos cuatro diferentes enfoques dependiendo del momento dependiendo para para no frustrarnos y decir mira no tengo las condiciones ideales para llegar a ser un proveedor de servicios energéticos conectados digital innovador bueno pero puedo ir haciendo cosas en otro enfoque pero que de nuevo tengan un norte hacia esa transformación integral vamos con el primero el primero es el proveedor commodity el proveedor energético tradicional que agrega valor o sea no aumento o no modifico mis ingresos pero si puedo trabajar en digitalización de toda mi cadena de valor que me puede producir ahorro en costos que me puede que puede aumentar la satisfacción del cliente y en el caso que existiera del regulador me puede ir preparando puedo ir digitalizando mi marca puedo ir preparando mi organización para de nuevo cuando encuentre o cuando llegue el contexto que me permita diversificar vamos al segundo es este proveedor energético que intenta incorporar nuevos ingresos de nuevo bajo un modelo tradicional le llega el cliente se mete en el buen sentido sus instalaciones y le provee otro tipo de servicios como puede ser por ejemplo instalación de un termostato de un sistema de calefacción consultoría o análisis del estado de su red le puede proveer servicios que son inherentes a su a su core que no le requieren quizás muchas nuevos o sea grandes cambios en su estructura grandes cambios en su relación de nuevo con con el regulador o con el contexto pero puede tener una una forma de de nuevo de ir generando este mindset de diversificación y vamos ya al tres que es el proveedor del futuro es este proveedor de servicios energéticos conectados que va hacia el modelo distribuido que toma ventaja de estos nuevos productos y servicios que surgen de este entorno distribuido no estamos hablando de plantas solares todo lo que es generación distribuida estamos hablando de autos eléctricos de gestión de la de gestión energética hacerle gestión energética a los clientes manejar eventos de respuesta a la demanda obviamente para todo esto necesitamos una una red que acompañe necesitamos internet de las cosas necesitamos smaggrid necesitamos quizás regulaciones para poder participar en este tipo de 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 oportunidades pero ya se está viendo no solamente en 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 países más avanzados sino también en la región modelos modelos que buscan si ir más allá de la provisión de servicios tradicionales para que tengan una idea de de números todo lo que es el el mercado si de servicios conectados estos servicios que hablamos de generación distribuida de de autos eléctricos todo lo que es esa última milla distribuida se estima para 2030 sólo en Europa los principales países de Europa un EBIT de 10 billones de dólares con un crecimiento de revenues anualizado una tasa de crecimiento anualizada del 25% contra sólo el 1% de los servicios de los servicios tradicionales de commodity y lo que lo hace aún más interesante estamos hablando de esa 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 oportunidad de negocio tan grande en este tipo de 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 productos y servicios implica 75 millones de toleradas métricas de carbono la reducción de 75 millones de toleradas métricas de carbono que es lo mismo que hoy tiene la industria los vuelos intra Europa los vuelos dentro de Europa generan esa misma cantidad de carbono o sea estamos hablando de una oportunidad de negocio fantástica y una oportunidad también impresionante de acompañar la lucha de 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 cambio climático algunos ejemplos Gasco ¿sí? Empresas Gasco en Chile un proveedor tradicional de GLP en todas sus variantes ¿sí? se alió con con una una empresa de generación distribuida Ciudad Luz para proveer una oferta para proveer un servicio ¿sí? a a sus clientes en el cual los clientes lo que hacen es poner su predio ¿sí? su locación para que Gasco y Ciudad Luz les instale una planta solar lo que le provee el servicio la propuesta de valor de Gasco y de Ciudad Luz para el cliente es nosotros la misma energía que hoy consumís desde un proveedor desde un de tu proveedor tradicional ¿sí? de energía nosotros te la cobramos un 10% más más barato ¿sí? entonces el cliente gana porque recibe energía más barata Gasco se encarga de todo lo que es la instalación del equipo y obviamente recibe los los beneficios de de la inyección de todo lo que el cliente no consume y se inyecta en la red ¿sí? y ganan todo ¿no? gana el cliente porque recibe energía más barata gana Gasco porque tiene un nuevo modelo ¿sí? un nuevo negocio con buena rentabilidad y también gana la comunidad porque estamos reduciendo huella de carbón hablamos de Australia AGL una de las principales utilities de de Australia implementó lo que es una planta de generación virtual ¿sí? en la cual tiene conectadas mil o sea mil prosumidores a través de mil baterías que las controla AGL AGL determina cuando esas baterías se inyectan en la red haciendo un uso mucho más eficiente de esta inyección evitando generar inestabilidades en la red y le da beneficios ¿sí? a estos prosumidores porque les paga mejor según en el momento en que se inyecta en que se inyecta la la energía y por último estamos hablando de pivotar completamente ir hacia el desarrollo de tecnología hacia manufacturas hacia generar una línea de negocios completamente diferentes a lo que es la por ejemplo la provisión de energía estamos hablando por ejemplo de Tesla ¿sí? que es un actor que es más importante en la industria pero que se dedica exclusivamente al desarrollo al desarrollo de manufacturas ya sea solar o autos eléctricos y hay de nuevo también algunas iniciativas obviamente mucho menores mucho menores en escala pero tenemos el caso de Metrobás Argentina que está desarrollando una familia de dispositivos IoT dispositivos Smart Home ¿sí? con su marca salió con una startup para desarrollar estos dispositivos estamos hablando de un detector inteligente de gas natural y monóxido de carbono y también un sensor de temperatura calidad de aire y humedad todo esto manejado ¿sí? desde la aplicación móvil de PetroGas entonces mantiene su commodity empieza a explorar ¿sí? otros modelos y como vemos acá la posibilidad está de desarrollar una línea de productos de nuevo cada utility tiene que entender cuál es su contexto y determinar qué enfoque es el que mejor le aplica y el que más posibilidades le puede brindar en cada momento bueno este es un tema también muy importante estamos hablando de que el momento ¿no? el timing es crucial posicionarse no es fácil es hay que romper una inercia hay que romper la resistencia al cambio hay que estar dispuesto ¿sí? a entrar a salir de la zona de confort y entrar en 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 esta en este nuevo ecosistema ¿sí? y eso lleva tiempo generar construir posicionamiento lleva tiempo desarrollar un offering lleva tiempo hay que ser pacientes hasta que se logre el escalamiento hay que poder soportar no ser rentable ¿sí? hay que poder soportar y entender a qué le llamamos rentabilidad quizás la línea de negocio el producto no está siendo rentable pero mi marca como un todo está invirtiendo ¿no? está generando futuro está preparándose para ser reconocida y generarnos nuevos ingresos a futuro también fundamental superar el famoso valle de la desilusión ¿no? seguramente va a ser una montaña rusa vamos a tener estamos aprendiendo y vamos a tener errores es fundamental no frenar o no abandonar de nuevo todo este nuevo esta evolución ¿sí? ante situaciones que no sean como se esperan ¿no? y por último y lo remarcamos es actuar ahora como decimos lleva tiempo lleva tiempo posicionarse prepararse pero hay una ventaja hoy hay un commodity hoy hay un negocio que funciona hay un negocio que es rentable aprovechemos apalanquémonos sobre esa situación para saltar ¿sí? para alcanzar esa compañía que queremos ser a futuro en una situación en donde todavía tenemos recursos para hacerlo y bueno por último ¿cuáles son los desafíos fundamentales que hay que tener en cuenta para esta de nuevo para esta nueva etapa? bueno nos tenemos que preparar para años súper tumultuoso todo lo que no pasó en 120 años va a pasar en 10 ¿qué significa? mañana será una nueva regulación ya sea global o local que me implica modificar mi modelo de negocio que me implica switchar aceleradamente mi commodity oil and gas hacia estas nuevas fuentes de energía o nuestros nuevos modelos energéticos y voy a tener y voy a tener que acelerar aún más este proceso entonces me tengo que estar preparado tengo que tener esa cultura tengo que tener la fuerza de trabajo adecuada tengo que preparar la fuerza de trabajo para poder adaptarme a esto adoptar un mindset digital esto en cada cosa que encaren ya sea back office ya sea en todo lo que es la gestión de la red sea de cara al consumidor en cada sea el modelo el negocio actual o el negocio tradicional o los nuevos negocios siempre pensemos de manera digital todo puede ser digitalizado todo puede ser integrado todo puede ser potenciado a través de la del acompañamiento de la tecnología en de nuevo en el en la en la gestión de de todas estas de nuestro negocio y de las nuevas oportunidades entornos colaborativos fundamental o sea solo no podemos no vamos a llegar a ningún lado nos tenemos que acompañar de empresas de nicho de startups de de nuevos jugadores generar entornos colaborativos alianzas generar sinergias ¿si? como utilities tenemos activos espectaculares tenemos experiencia tenemos conocimiento del negocio nos tenemos que y hasta tenemos que ser los motores de estas alianzas a estos entornos colaborativos quizás acompañarnos con empresas más chicas como el caso que contábamos de empresas gasco y ciudad luz y generar una propuesta superadora ¿no? donde el todo es más que cada una de las partes tema fundamental y con mucho con mucho valor para las utilities usualmente estamos hablando de una fuerza de trabajo antigua ¿si? grande de promedio de edad mayor que quizás otras otras industrias pero si queremos ir a hacer lo nuevo si queremos ser un jugador relevante contra otras contra competidores más jóvenes tenemos que preparar a la fuerza de trabajo tenemos que capacitarla tenemos que darle ponderarla darle se quiere roles ¿si? en esta transformación y tenemos también que ser atractivos para para la nueva fuerza de trabajo que seguramente va a ingresar o sea si no somos una empresa atractiva esa nueva fuerza de trabajo va a elegir otras otras oportunidades y bueno todo esto con foco en evolucionar hacia una compañía energética digital y conectada como dijimos que sea diversa que diversifique que que poca foco en 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 de nuevo en el concepto de distribuido y por último que abrace de nuevo eh eh lo digital ¿no? que se prepare para ser una empresa 100% digital y bueno todo esto obviamente siempre pensamos en caso de negocio pensamos en que es un en que tiene que dar la cuenta tiene que dar tenemos que ser rentable que cada línea de negocio se evalúa de ese lugar pero estamos en una industria donde tenemos que ir más allá de la rentabilidad somos actores fundamentales en la transición energética que es el único camino viable para dejar un mundo habitable para nuestros hijos para nuestras para las próximas generaciones entonces es fundamental no solamente mirar la rentabilidad sino mirar el impacto de los que de lo que estamos haciendo bueno gracias a todos por por la participación pues gracias al señor Cazaforte lo invitamos a que nos acompañe vamos a estar pendientes del chat que ya nos han llegado algunas preguntas para que por favor nos acompañe para el señor Gustavo Cazaforte fundador y CEO de Widergy Argentina recuerden que nos pueden enviar sus preguntas a través del chat de la transmisión en el icono rojo en la esquina inferior derecha que consejo le podemos dar a las empresas colombianas para adaptar su tecnología a la necesidad del cliente bueno excelente pregunta creo que es fundamental entender al cliente entender los los segmentos con los cuales con los cuales interactúo con los cuales me relaciono no es lo mismo un cliente residencial que una gran industria que una gran empresa tengo que adaptar mi propuesta de valor mi experiencia la experiencia que le quiero brindar a a a mis diferentes clientes de acuerdo a su segmento eso es fundamental tengo que poder entender que tengo que segmentar y brindar experiencias particulares por otra parte lo primero que tengo que hacer es evaluar relevar y entender mi negocio punta a punta y entender cuáles son las áreas que pueden ser potenciadas con la digitalización armar un programa de transformación digital pero siempre nuevo con un foco en integrar no implementar iniciativas aisladas porque quizás me puede dar valor en el corto plazo pero cuando quiero integrar va en contra de esta experiencia digital integral que le queremos dar a los que le queremos dar a nuestros clientes ¿cuál es el mayor reto tecnológico que debe emprender una empresa de GLP que llega a las zonas rurales donde no hay internet? muy buena pregunta creo que bueno creo que acá tenemos creo que la tecnología nos está ayudando estamos evolucionando hacia nuevas redes de comunicación redes especializadas o nacidas para poder responder a las necesidades de internet de las cosas redes que me permiten iluminar zonas rurales zonas que hoy no están que hoy están en la sombra que no tienen conectividad las puedo iluminar con costos muchísimo más bajos y me permiten de nuevo desplegar soluciones de internet de las cosas a donde antes no lo podía hacer eso como primera medida y luego fundamental una vez que tengo esa posibilidad es fundamental trabajar en esta experiencia digital poder brindarle a este cliente alejado a este cliente que quizás no tiene canales disponibles para que le brinde una buena atención para que conozca más o que pueda gestionar mejor su servicio es fundamental una vez que tengo internet de las cosas desplegadas como le proveo esa información cómo le doy una experiencia digital que le saque valor a lo que me permite me permite de nuevo por ejemplo un medio inteligente en el cilindro lo que me permite la posibilidad de atenderlo mediante canales digitales que pueda chatear con un agente que pueda hacer una videollamada que pueda bueno una vez que la tecnología me lo permite es importante que esté preparado para brindar esta experiencia digital nos llega otra pregunta a través del chat señor Cazaforte me gustaría conocer un caso de éxito que desde su compañía haya desarrollado para alguna empresa de Argentina bueno voy a hablar tenemos varios voy a hablar de la principal empresa de distribución eléctrica de Argentina que tiene más de 3 millones de clientes activos hemos hecho una implementación integral de todo lo que es la experiencia digital de última milla desde lo que es un centro de experiencia o la oficina virtual la aplicación móvil chatbots de atención terminal de autoservicio en la oficina física hemos implementado múltiples canales y llevamos al día de hoy estamos en alrededor de 2 millones de cuentas registradas en la plataforma con más de un millón de descargas de aplicación móvil con una baja significativa en el uso del call center tradicional migrando hacia los nuevos canales por ejemplo hemos implementado uno de nuestros de nuestros módulos que es la explicación de factura paso a paso de manera didáctica de tu factura en particular porque uno de los problemas que tiene esta empresa es que los clientes llamaban mucho al call center porque no estaban de acuerdo con la factura porque entendían que estaba mal calculada bueno hemos generado esta explicación digital de la factura de nuevo la factura personalizada esto ha tenido un impacto excelente más de un millón de usuarios únicos ingresan a esta funcionalidad para entender su factura todos todos los meses y se ha logrado una reducción del 30% en este tipo de contactos en el call center tradicional señor casaforte tiene algún sitio web o redes sociales donde podamos conocer en detalle los servicios y soluciones que ofrece su compañía www.wireship.com es nuestro sitio que próximamente va a estar renovado tenemos renovación de marca y bueno va a estar con mucha más información pueden ingresar ahí ahí tienen nuestra área de contacto también y si no bueno obviamente mi email se pueden contactar y encantados los vamos les vamos a responder muchísimas gracias al señor gustavo casaforte por esta presentación nos llega una pregunta más ¿cómo está el desarrollo de opciones de energías limpias como el biopropano en su país? bien argentina tiene una situación muy particular en todo lo que es generación alternativa de fuentes alternativas en donde hay mucho hay mucho empuje mucha proactividad en el desarrollo de las mismas pero tenemos un gran problema que las tarifas se encuentran subsidiadas y eso impacta negativamente sobre el retorno de estos proyectos aún cuando eso pasa hay diferentes iniciativas iniciativas alineadas al agro Argentina tiene una industria del agro muy muy fuerte y muchos de los desechos del agro se están utilizando para plantas de biobadas por ejemplo Argentina es el principal productor de maní y ya se han generado diferentes plantas que utilizan residuos de la planta de maní para producir biogás creo que tenemos excelentes condiciones para como país para implementar más iniciativas para realmente generar una industria muy fuerte necesitamos un contexto de negocio más preparado más adecuado para que esto prospere el sector del GLP la transformación digital en qué etapa va en latinoamérica creo que comparado con 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 el resto de las utilities está un poco atrás creo que hay grandes desafíos en GLP a dos niveles ¿no? por por el propio desarrollo de experiencias digitales por el propio desarrollo de una experiencia superior con sus clientes de el quizás el la empresa de GLP tradicional sino también desde el punto de vista de los distribuidores ¿no? estamos hablando que a los distribuidores también hay que acompañarlos para que den una experiencia digital a ese cliente final y es muy importante también entender que hoy estas experiencias digitales pueden llegar a todos los segmentos de clientes no solamente o sea segmentos de distintos de distintos ingresos los segmentos de ingreso bajo por ejemplo es sorprendente cómo responden positivamente ante experiencias digitales ¿no? como si uno se las brinda va a recibir respuesta y las van a adoptar esto lo podemos ver para vintage muchas vintage orientadas 100% a segmentos bajos han tenido una respuesta espectacular de los mismos entonces en GLP vemos grandes posibilidades de digitalizar con los grandes clientes ¿sí? con las plantas con los clientes que uno maneja directamente y también a través de los distribuidores que en muchos casos también tienen segmentos diversos bueno nos acompañan los distribuidores para que ellos quizás solo no pueden entonces cómo desde la industria los podemos ayudar de nuevo a brindar experiencias digitales superadoras muchísimas gracias al señor Gustavo Casaporte por habernos acompañado en la mañana de hoy de hoy gracias a todos gracias a todos